Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Las dedicaciones de estas Basílicas fueron hechas por los papas Silvestre y Círico en el siglo IV. Inmediatamente esta conmemoración se extendió por todo el rito romano. Con ello se quiso honrar la memoria de quienes en vida fueron los grandes testigos del Evangelio de la primera generación cristiana. Y que entregaron su vida por predicar la palabra de Dios. Iniciemos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con nuestra Eucaristía. Humildemente nos acercamos ante el altar y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, Dios, todo poderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Cuando un silencio, cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, como un guerrero implacable en medio del país condenado al exterminio. Empuñando como una espada afilada, tu decreto irrevocable se detuvo y sembró la muerte por todas partes. A la vez que tocaba el cielo, avanzaba sobre la tierra, porque la creación entera, obedeciendo a tus órdenes, adquiría nuevas formas en su propia naturaleza, para que tus hijos fueran preservados incólumes. Se vio a la nube cubrir el campamento con su sombra y emerger la tierra seca de lo que antes era agua. Apareció en el mar rojo un camino despejado y una verde llanura entre las olas impetuosas. Por allí pasó todo un pueblo, protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Eran como caballos en un pastizal y retosaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su Libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos de aquel país, a las primicias de todo ser viviente. Sacó a su pueblo cargado de oro y de plata, y nadie desfalleció entre sus tribus. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él se acordó de la palabra sagrada que había dado a Abraham, su servidor, e hizo salir a su pueblo con alegría, a sus elegidos, entre cantos de triunfo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó. Pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres. Pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy la palabra del Señor nos está presentando aquí entre la fe y la justicia. Justamente esta parábola es hermosísima, ¿verdad? Porque nos está hablando de esta pobre viuda que está insistiendo, está insistiendo, está buscando, golpeando puertas. Especialmente pidiéndole a este juez que pueda darle la justicia por la que ella está aclamando. Pero sin embargo, aquí está la otra partecita. La justicia, podemos decir, versus fe. Fe significa adherirse. Fe significa creer verdaderamente en aquello que sucederá. Pero para que suceda algo, aquí el Señor nos está mostrando. O sea, ¿cuál es el camino? O sea, ¿cuál es el camino? La perseverancia, buscar verdaderamente, golpeen y se abrirá. Llamen y le van a responder y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que nuestra propia vida, nuestra propia fe, tenemos que movernos desde este punto de vista. Este juez dice al final de cuentas que no teme a Dios, que no le interesan los hombres. Porque ya ver, con la poder, así que a tu allá, por la allá, ya posea. En síntesis, esta señora, esta viudita, que no le deja que hasta comienza a fastidiarle, comienza a insistir tanto que dice, bueno, le voy a hacer justicia. No tanto, ¿verdad?, por lo que puede significar para mí, ¿verdad?, la propia justicia, sino que haya potashuve porque es demasiado insistente. Le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. No hará justicia entonces Dios a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Entonces, aunque lo haga esperar, queridos amigos, aquí significa para nosotros la continua búsqueda, la lucha, la insistencia, es decir, la perseverancia. En el fondo, en el fondo, la fe es un camino también de perseverancia. Es un camino en que nosotros vamos poniendo las bases firmes en el Señor, creemos, se va a realizar. Y estas son las consecuencias, evidentemente, también de la fe. El encontrar la justicia, que la justicia se pueda realizar en medio de nosotros, es decir, que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros, va a depender mucho de nuestra perseverancia. Porque si nosotros hoy comenzamos, pero con él, evidentemente, que nunca vamos a conquistar nada. La consecuencia de la perseverancia, la consecuencia de ese creer que verdaderamente tendremos el reino de Dios, que tendremos un mundo mejor, que tendremos una familia mejor, siempre nos va a pedir perseverancia. Se se mandó a Betín y Caraía, lleva una BOU, era vendedor, y venía entonces justamente para cobrar algo, traía una factura, y después así nos sentamos y estábamos hablando. Y después me preguntan, le digo, y yo estaba sufrido, ¿verdad? Y la familia, ¿verdad? Porque yo era vendedor y salía, yo me vendía electrodomésticos, ¿verdad? A las 5 de la mañana hacemos a PPA, a esa casa por casa, a mantener janguaje, y la ceroga, a ser hospital, lleva hogares, se enviria condi, etc. Bueno, lo que sí que después, este joven, cayó en la droga, cayó en la droga. Y era un jovencito de 15 años, entonces, cuando mi esposa me dijo que estaba en algo raro, porque se me hacía, oye, vamos a hacer más a las 8, etc. Le hace carne, oa, cena y mí, pebé, en dolor, yo decía, y oí, entonces, naña, tendí, y la hace familiar en el sentido de, es estar presente, ¿verdad? Pero sí, yo estaba, dice, presente en cuanto a la economía, y todo lo que necesitaba, andamos, falta, y va, y va, y va, y va, pero no les demostraba ese amor, verdaderamente, de un papá. Pebé, en la droga, ahí me di cuenta, porque después ya estaba en el libro, y no me hacía caso, y le dije a mi esposa, bueno, y dice, me costó 3 años, padre, pero tener que acompañarle, acompañarle, no como un policía, sino que estar presente, y entonces, procurar que verdaderamente, esté conmigo, yo estar con él, ser un padre diferente, entonces, volver a encontrarnos, y lo único que pudo cambiar, fue justamente, esa perseverancia, después de 3 años, 18, 19 años, Pepe, entonces, no llegó a cambiar, entonces, queridos amigos, esta es la verdad, lo que aquí el evangelio, nos está diciendo, es la perseverancia, golpear la fe, porque, oguero, obviá, oguero, obviá que podía haber el cambio, y lo conquistó, porque lo conquistó, y porque de cierta manera, se empeñó, en eso que él creía, pidamos esta gracia, entonces, para que nosotros entendamos, que es nuestra perseverancia, nuestra lucha, con esa gracia de Dios, la que hace posible, el reino, de los cielos, que así sea, que así sea, queridos hermanos, presentemos ante el Señor, todas nuestras intenciones, a cada intención, respondemos, Señor, Rey del Universo, escúchanos, Señor, Rey del Universo, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos, por nuestra iglesia, para que siempre, esté purificando, y guiando, por la fuerza del Espíritu Santo, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos, por las autoridades, de nuestro país, para que eviten, la corrupción, y no cooperen, en la destrucción, de los recursos naturales, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos, por las familias, para que fomenten, la fe, y construyan, sus hogares, en un santuario, de vida, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos, por nuestros difuntos, para que gocen, la salvación, por la misericordia, de Dios Padre, oremos al Señor, Señor, Rey del Universo, escúchanos, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños, que habrán de llegar, por el reino de la caridad, por el reino de la caridad, que reine la paz, el amor, la igualdad. bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos a alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, Él que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, bien nos está, el cielo y la tierra, de tu gloria, hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, 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 En el cielo Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con mucha fe y confianza Decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Ordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Te conoces Que sin mi pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás De dónde se desván Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero por tu lugar Abrirme mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Oración final Te damos gracias Padre Por la Eucaristía que nos ha alimentado Imploramos tu misericordia Para que por el Espíritu Santo Quienes recibimos la fuerza de lo alto Perseveremos fielmente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra madre Que es auxilio de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me dures Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.